Salud Carnaval Salud Carnaval Simplemente cantar potencia que en la simpleza está Ya no sabemos a dónde vamos Si somos viejos Si maduramos El tiempo te va llevando a apreciar Una melodía, un silencio, un cantar Cantar con boca torcida de ayer Su esencia ya no es la misma que fue En un bar, en una esquina encontró Cadencia, pérdida, inspiración Saltimbanque, colombina y pierro Aflojen que uno acá ya vomitó Es más fácil de vender Así pensá tu curosa inteligencia No querés poner tan bien Camino no Eso es demasiado Brillantina de color Pastel Con un verso más me mato Ya volvemos a lo mismo Otra vez Esperá El tiempo te va llevando a apreciar Hay que volver Hay que volver Y hemos aprendido a volver Poniendo empeño y amor Ahora bailamos mejor Aunque parezca que no Raro es volver Después de un tiempo a cantar No confundirse, señor No en vano el tiempo pasó Algo en nosotros cambió No tiene pausa, no tiene prisa Siempre al buscarlo se nos aleja El tiempo vuela en una sonrisa La tu curosa se vuelve vieja No tiene cana, no tiene arruga Te lleva a la contra y se te opone Sale de noche y no te madruga La tu curosa se siente joven Es protagonista de una evolución Murga que ya no es tan joven como era Antes estiré la letra para poder decir Pero ahora un año más maduro Ya no hacemos eso Bueno en realidad a veces Lo que pasa es que Cuando quedó la letra arriba de la mesa La agarró el perro Se quemó el astufo La perdió mi viejo Se murió mi abuela Juntos nos mudamos Lo hago en el recreo Perdona maestra No se ven aquí Mujeres en esta morga Nos hacen sentir Que se hace un huequito en el pecho Y me siento sola Porque era mujer Le vamos a decir Que queremos cantar Como morga vieja Pasando los tonos Con un iPhone Ya no hay recitado Fierro colombina Que más decir Ya no hay tinta brava Un verso a la luna Ni siquiera un popurrí Se dejó el vibrato La denuncia viva Gritando El pucho en la puerta Gritando La vieja cantina Vibrando La vieja murga Le dedica la actuación A la barriada Pero nosotros ahora Con toda el alma Le cantamos Al ferne con cola Dicen que la barra está Siendo al ruedo Pa' empezar Pero si van a cantar Le pide a la gente Que va Cuando vuelven a cantar La murga Quiere conversar Una canción Y así dudar Con vos Ya no sabemos A dónde vamos Si somos viejos Si maduramos Si una murga Te está cantando El carnaval Está empezando Vuelve la murga Y es una fiesta El barrio sube Al escenario Vuelve la murga Y está de fiesta La tucurusa Está de vuelta Vuelve a cantar La tucurusa 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 Pará, pará ¿Qué están haciendo? ¿A dónde? ¿Estamos todos locos? Esto acaba de empezar No puede ser Esto recién empieza Yo tengo toda una duda No sé Si soy joven Soy adulto Soy joven Soy adulto Metés un final así abierto Estás sos tremendo intelectual Pero en el principio No me jodan Vení, explicáme Hay que me explique Vuelve a cantar Vení, Pepe, dale Esto es fácil ¿Cuál es tu duda? No sé si soy joven No soy adulto Quiero saber Pero es una papa Mirá, todo el mundo acá Tiene un Larouse Ilustrado de bolsillo Como tengo yo acá Mirá, esto es fácil acá Buscamos Y acá dice claramente Un adulto es Alguien quien está casado Pero mantiene relaciones Exuales con alguien Que no es su cónchuge No, no, eso es adulto Eso es adulto, Pepe Yo necesito saber Soy joven o soy adulto Soy joven o adulto No sé, por favor Alguien que me explique, viejo En este tiempo Vamos sintiendo Y lo podemos ver Se nos confunde No lo entendemos Si queremos saber Algo te pasa Se está notando Que querés entender No hay una bolsa En la que entres Y te hagas sentir bien Y si miramos Para el costado También podemos ver Que hay un segundo En esta murga Que tiene 26 ¿Y qué tiene malo Tiene 26? ¿Está o vos? Con 17 o 35 Te lo aclara la ley Vos sos un joven Vos sos adulto ¿Y yo? Y vos andás a ver Porque lo malo No es la adolescencia Tampoco la adultez Lo que te mata Es tener la duda No es saber que es Soy, ser, es Pero entre tanta duda La murga quiere contártelo Te va a decir una cosa Para que sepas Si sos o no Si te pasa algo de esto Prestale mucha atención Acá te damos una risa Para que puedas pensarlo vos Tremendo día de sol Vos colgando ropa Déjate de embromar Ponerte a pesar la cena Sin terminar de desayunar Decir cómo anda tu hermana Sin que se cape la risa Pará, 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 pará Eso es un bolazo Todo el mundo puede hacer eso Yo lo aprendí cuando era así Te voy a mostrar Decime una cosa, Agus Me pasa, Cabe Cómo Sí Cómo está tu hermana Él está divino Mi hermana ¿Cómo está divino? Cocinar algo casero En vez de pedirte una pizza Ser adulto es así No es algo que usted elija Ser adulto es así Vaya buscando la rima Ser adulto es así No es algo que usted elija Ser adulto es así Si no te gusta Caminando por la rambla Un amigo tuyo compró terreno Ya no te cagas de risa Le preguntas cómo está primero Si en verano vas al chui Ya no más velo barreiro Va a ver el chito a la oferta Shampoo la pasta El champión es nuevo Aparece una nube Y ya cerrás todas las ventanas Pensás en toda la ropa Que habías colgado en la mañana Haces una torta frita Calentás agua pa'l mate Me clavando como un callo Pues la canaria ya la dejaste Ser adulto es así No es amo pa' la yacota Ser adulto es así Si hay ravioles son de ricota Ser adulto es así No es amo pa' la yacota Ser adulto es así Si lo rimamos ojo la boca Las palabras fin de ver Son importantes y tienen peso Tener libro preferido Los casetes viejos Y sabes cuánto Es tu presupuesto Botijas al saludarte Dicen señor o dicen señora Y los jueves a la noche Y los jueves a la noche Tu único plan es dormir tenora Tener la agenda tapada De reuniones muy importantes Factura del 2009 Y la garantía de los parlantes Contra botella de vino Cuando vas a un restaurante Volvés de las vacaciones Dos días antes Para organizarte Ser adulto es así Y esta murga nos engaña Esta murga es así Somos adultos Tenemos maña Ser adulto es así Y esta murga nos engaña Esta murga es así Somos adultos Tenemos maña Y olay Che Agus Y cómo está tu hermana Pero no sé No seas así Como la murga ya tiene un tiempo Y cantamos a tiempo Nos dio por la reflexión Es el tiempo de cuidar padre Tiempo de que taladres Ya no es todo pa' vos Es tiempo de limpiar el tanque De destapar los desagües Que tu vecino No, 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 no No me jodas, viejo El tiempo de limpiar El tiempo de limpiar el tanque, Santiago Dejate de joder Estás acá en el tanque Verás, no voy a decir Ser adulto es el tiempo de limpiar el tanque No me jodas, viejo Me hace calentar, papá No te das cuenta que no me puedo No me puedo calentar más Toda la semana guardándome la calentura, claro Porque un adulto tiene que ser diplomático No, como adulto no puedo decir eso No, como adulto no puedo decir aquello Y yo me lo guardo y ¡Ah! Lo quiero sacar No les pasa No necesitan sacárselo No les pasa Eh, Marí Marí No te pasa a vos que hay cosas que te enojan Y no las podés decir Eh, bueno Podría ser, sí Podría ser, sí Imagínate, decime, decime algo Un ejemplo Eh, me molesta a pila El abre fácil de las galletitas ¡Ah, lo odio! Imagínate que tenés el abre fácil ahí Imagínatelo Lo tenés ahí ¡Abre fácil! ¡Abre fácil! ¡Abre fácil! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Chupá! ¡Chupá! ¡Te odio! ¿Cómo te sentís? Raro, pero bien Bien, andate Esto es lo que necesitamos Vamos a hacer de esto Liberemos Escuchémonos Aflojate Decí todo lo que piensas Claro que va a andar Porque toda la semana Te estás guardando esas cosas adentro Y no las podés sacar Y ahora las vamos a decir Y si no creés que las digamos Las vamos a decir igual Pero gritanos Gritanos Y te vamos a gritar Porque esta murga Va a decir lo que piensa de verdad ¡Lo que pensamos de verdad! Te molestan los mosquitos Y también Fede Huizán Lope Mena Luis Carvallo Y Bucay El lenguaje adolescente Tanta esa corte que Pum, Coso, Colón, Neri Me clavaste el visto Vamos a sacar una selfie ¡Hablar en español! Que lo entiendo por favor, guacho Ya vos también Y sentí que las palmas Y te juntan arriba Claro Aplaudí y dale Dale que te casen hasta esta hora Y es tardísimo ¿Y qué más? Aprovechalo Gritanos lo que quieras Y si no creés No nos importa Porque estamos Vamos a decir lo que pensamos de verdad Odio el que se fue a Miami Y piensa que conoció Todo el mundo Y te dice Oh my God La que dicen Chiquis gordis y bye bye Los multilocos en Multiahorro y Huizán ¡Me odio Huizán! Me molesta la demora Me molesta esperar Diez horas en el cajero Como mierda Como mierda va a saltar La política argentina Son todos peronistas Los que son langas Los que son langas y el kimono de Forlán Ah, pero kimono que es Forlán, ¿no? Oh, nos empezamos a embalar Claro que te parás Y vos también Y te empezás a pensar en esa persona Que te rompe las bolas En esa persona que te rompe los bolos Y lo gritás algo Y lo puteás Y te liberás Y aflojás Y la antorcha va a dar todo Se fue la moto Y la vas a buscar Aunque se viste de perro De animales sin hogar Los que dicen la calor Calcamonía y el feiná Odio el diario El País Y su edición en digital Y los foros que dejan pa' comentar Titula El País Digital Se encontró en la playa Ramírez Una ballena Medía 13 metros de largo Pesaba 4 toneladas Los municipales y el personal de la Armada Investigan todavía la causa de su muerte Uno, dos, tres ¡Pfff! ¡Ah! Compañeros Más allá de la tragedia Será una excelente oportunidad Para aprender De estos maravillosos mamíferos Ese es mi paisito, ¿eh? ¿Cómo estamos? Que hasta las ballenas Vienen a morir a nuestras costas ¡Ya ni la ballena Pueden nadar tranquila! ¡Cuántos muertos más Vamos a tolerar! ¡Renunciamos, no a mí! ¿Cuándo la velan? ¿Es en Martinelli? Ah, obvio que es en Martinelli Pero es en la sala grande, ¿no? Compañero, compañero Me pregunto ¿Cómo llegó este ejemplar A nuestras costas? ¡Afirmativo! ¡No se entran por todos lados Y nadie hace nada! ¡Esto con los militares no pasaba! ¡Renunciamos! ¡No, mí, mí, mí! Y ahora esperar Que los municipales Se dignen a sacar A la ballena muerta Va a ser mucho más rápido Que vayamos todas Con un tupper, chicas La ballena Es una gran fuente De Omega 3 Y sabe, compañera Que su semen Es excelente Para las máscaras faciales Recomendado Es un ser vivo Por Dios Ojalá te morirías vos A ver si te gustaría Habla bien ¡Habla bien, ignorante! Técnicamente Haciendo una precisión Ninguno de los dos Está en lo correcto En los foros Se escribe No se habla Dejate de joder Zurdo repugnante ¿No ves que todo esto Es para tapar Las cagadas Que están haciendo? Preguntados ¿De tal Lorenzo? ¿Renunciamos o no? ¡Mí, mí, 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 mí! ¿Renunciar? Ah, para renunciar Va con C Va con C Renunciar o no mi Es como un hashtag O sea, hay que ponerlo siempre Y tipo, onda Todo junto Onda Hashtag Renunciar o no mi Así, tipo, todo junto ¡Renunciar o no mi! Te matan ballenas en la playa Y no haces nada En Uruguay hay ballenas ¿Ballenas? ¡Llena va a tu hermano Cuando sale de casa, mija! Oh, ya estamos pa' terminar No, ¿cómo vas a terminar? ¿Estás loco? No, no, no No queda nada Pa' aclarar No, no te queda nada Yo me tengo que sacar Todo lo de adentro, viejo Dejame Bueno, está bien No rompas más Te damos un minuto Para descargar Ya, tengo un minuto Tiempo en el aire Ya, la calle de Bordaberri Sorete, sorete Vos vienes jugártela por algo Por Dios te lo pido Vas que tengo acá lo del veto Odio a los british Odio a las alertas naranjas Odio también a los mentolólogos Odio también A los revolucionarios Por Twitter o por Facebook Levantá La circula de la silla Y hace algo Ayudá, viejo Dejame jacarte Y sabes que más odio A vos, mujer Que acabás de tener un hijo ¿Por qué no podés esperar Diez minutos A bajarte del bondi Y de dejar la teta De arriba del obrío No quiero verte la teta No quiero verte la teta Con el ciento cisco ¿Por qué no haces esto? No hay necesidad Esperar diez minutos ¿Por qué no podés? ¿Eh? Para papá Vos no podés decir eso Vas a alejar La familia del tablado Esa violencia Y todos tus desacuerdos Vos no podés Descargarla En cualquier lado Ya hay lugares establecidos Ya hay lugares establecidos Va a decir lo mal que nos sentimos La sociedad nos regala esos lugares Va a descargar nuestra rabia con los pares Anda al estadio Canta todas las muertes Pute al milico Y al que alcanza la pelota Ya tu hijo en la cancha de baby fútbol Eso está bien La pasión te lo provoca Vamos pasito a pasito Perdiendo la cabeza Dentando la violencia y la bajeza Soletea la cajera del disco O increpa la maestra Patadas en el piso Si vas en auto Es bueno aprovecharlo Anda doscientos Sea en la calle O en la ruta No respetas Ni leyes Ni señales El chancho oculto Siempre tiene la culpa Llega a tu casa Dando un portazo Dale a tu familia Que es un buen blanco Al fin y al cabo Todos tienen la culpa Que hoy tu día Haya sido un fracaso Ya está papá Ya se vino la noche Y te quejas Con la conciencia tranquila Toda tu ira No fue solo un derroche Seguí así Mañana va a ser un gran día Cuando llega el final No importa lo que haces Que te dijeron Que te dijeron Que sos solo Lo que tenés que hacer Si pasaste la prueba Socorriste la 10K Si el año que viene Vas a ir a pescar Al terminar el día No importa si ganas Puede ser raro Pero tampoco si perdés El resultado no es lo que tienes que importar Lo que te queda Es gozar de lo que haces Esto es jugar Por siempre Y fantasiar Que sos El que dige su camino Y corre a su ritmo Cambio a encontrar Que no hay final El presente es todo Lo que nos rodeará El pasado va contigo Es lo que haces A donde vayas El camino lo descubrís Quedándote con lo que vos quieras elegir Anímate Y dale Con el mapa En los pies Que lo dibuja el momento Y sabe No es perfecto Y dice Quién sos Te hace Quién sos Es el lugar Que el mapa lleva Que no sabemos bien Es donde queda Parece que el destino No existiera Sería raro Llegar a una meta Porque el camino No es solo un momento Sino que está rodeado De momento La aventura De empezar a hacerlo Aprovechalo Y a tuyo Tu tiempo Esto es jugar Por siempre Y fantasiar Que sos El que sigue su camino Y corre a su ritmo Nunca no hay cosa Que no hay final Nel Llegar Laila, 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 laila... La historia, leyenda verdad de un hombre Que nunca nadie aseguró que sucedió Siempre esquivando su porvenir No entiende a su propia fe Y no sabe hacia dónde va Mas nunca dejará para otro tiempo La suerte que le tocó vivir Acelera, aterriza y vuelve a subir Esta es la historia, leyenda verdad de un señor Que nunca nadie aseguró que sucedió Corriendo siempre con prisa, perdiendo cada instante sin poder pausar Con mira en su propia mira, deseando siempre todo aquello que no está En madrugada se abriga el insomnio que lo acecha con lo que vendrá Y mientras tanto va pasando el tiempo celoso de su propia ansiedad Se siente solo el señor, aunque siempre está rodeado del amor Esta es la historia, leyenda verdad de un señor Nunca se pregunta hacia dónde va No hay tiempo que perder Siempre esquivando su porvenir No entiende a su propia fe Y reniega de cualquier consejo Que lo pueda estremecer Y no vive en su propio tiempo No se deja sorprender De pronto un cambio lo abrumó La primavera se estaba anunciando Un fuerte viento lo despeinó Y todo se cayó de sus manos Ya no tenía una razón para correr No comprendió quizás en ese momento Y se sintió sonar un viejo acordeón Y recordó tocando a su abuelo Un nudo en el pecho se le desató Para y toma un impulso Se ha dado cuenta en ese instante Abre su sentido Abre su sentido Y de cada paso Mundo por recorrer Deja enamorarse Y regala su equipaje ¿Cómo quiere ser? Se sienta a mirar La noche y sus estrellas camufladas Disfruta de esperar Lo que le depara la mañana Soles Respirar Abrazar Y la vida Abre su puerta A crecer Le ha dado ojos Para ver la belleza En sí Y así Él disfrutó De volver tranquilo Tarareando su canción Recuerda de aprendiz Nuevas sensaciones Y un sabor de su infancia De todo se desprende Ya no necesita nada En el final No hay más imposible Recibió La novedad Como es su nuevo sentir Nunca más dejará A otro tiempo Lo que le tocó vivir Su suerte Se emocionó Rodeado de lo que le tocó Pudo soltar Hallándose en un nuevo lugar Y así Él defendió su sueño No Que lo hicieron sentir Feliz Para el final Nos damos cuenta Que hay que disfrutar Dejando la vida La tucurusa Se va Se ríe Sin una razón El momento ya llegó De saludar De sincerarse De estar aquí Para encontrarte Vivir el tiempo Sentir el día Comprometerse Otra vez con la alegría De un niño De un niño que creció Buscando jugar Otra vez Ahora llegó el tiempo De marcharse Lejos La noche Nos invita A su camión El tiempo Ya no marca Nuestro viaje El tiempo Ya no marca Nuestro adiós Arranca Arranca Su marcha Murga Que al final Sin nada Que falte Deja Su cantar Sobre el cielo De estrellas Va latiendo La emoción A medida Que se marcha Va sintiendo Su calor Va imaginando Otra barriada Que la espera En su tablado Donde esté La Tucurusa Contagiando Su canción ¡Ey! 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 Arranca Su marcha Murga Que al final Sin nada Que falte Deja su cantar Y después de haber compartido la actuación de Tucurusa, estamos cerrando el programa del día de hoy. Recuerden que nos podemos seguir encontrando con la transmisión habitual de Salud Carnaval los domingos a las 20 y 30 horas. Chau, chau. Y despierto nos hace soñar. Salud Carnaval. Gracias por las carcajadas y por las almas pintadas. Gracias por maravillar. Salud Carnaval. Gracias también. Gracias.